La discutida teología de la liberación La discutida teología de la liberación no es una escuela más de teología, sino un movimiento teológico comprometido en el proceso de liberación de los pobres. Es, al mismo tiempo, la primera corriente teológica moderna de importancia fuera de Europa. Hace unos 400 años ya protestó el dominico Las Casas con argumentos teológicos contra la explotación de los indios. En él ven los teólogos de la liberación uno de sus precursores. La teología de la liberación está marcada por la situación de pobreza y opresión de millones de personas en América Latina. Estos problemas fueron abordados por la Segunda Asamblea Plenaria del Episcopado Latinoamericano en Medellín, Colombia, en 1969. Esta asamblea, celebrada para replicar los resultados del Concilio Vaticano II, reclamó medidas sociales y políticas para un cambio profundo como única forma para poder combatir eficazmente la pobreza. Los resultados de Medellín fueron confirmados en sus líneas principales por la Tercera Asamblea del Episcopado Latinoamericano en Puebla, México, 1979, inaugurada por el Papa Juan Pablo II. Estas dos grandes asambleas, Medellín y Puebla, forman el marco de reflexión teológica de los teólogos de la liberación más significativos como Leonardo Boff y Gustavo Gutiérrez. Con Gutiérrez mantuvo García Mateo una entrevista en la cual explica qué es y qué quiere esta teología en sus puntos fundamentales. Bueno, yo creo que tenemos en teología de la liberación, diría, dos puntos centrales, dos intuiciones muy centrales y una preocupación. Bueno, me parece que una primera intuición, digamos, que está desde el comienzo en teología de la liberación y que sigue siendo interesante y fecunda para nosotros, es la cuestión de cómo hacer teología. Claro está, se trata de algo clásico en teología, pero en teología de la liberación nos lo planteamos desde el comienzo. ¿Qué significa hacer teología? Y entonces, yo diría un poco en lo esencial, nuestra respuesta es la siguiente. Según la revelación cristiana, Dios es un misterio. La teología es un lenguaje sobre Dios, es una palabra sobre Dios. ¿Cómo hablar entonces de un misterio? No en tanto que misterio sea un enigma o un problema. Es decir, una realidad que nos sobrepasa, una realidad enclobante. Y entonces, lo que creemos es que para poder hablar de Dios es necesario lo que llamamos en este cuadro de teología de liberación, el primer acto de la teología, que es la contemplación, la oración y la práctica. A Dios se le contempla y se pone en práctica su voluntad antes de reflexionar o de hablar sobre él. Este primer momento es, en cierto modo, un momento de silencio ante Dios. En el caso de la oración es muy claro, pero en el caso del compromiso, de la solidaridad con los otros, en particular con los más pobres, también. En el sentido de que, en el trabajo solidario, no estamos todo el tiempo reflexionando sobre Dios, sino actuando. El primer momento es un primer momento, un primer acto, y entonces la teología viene después. Como una reflexión sobre este primer momento de contemplación y de práctica, es un segundo momento, después del silencio, viene el hablar. Diría que, en esa perspectiva, la teología es algo así como un hablar enriquecido por un silencio, un segundo acto enriquecido por un primer acto. La verdad es que, conforme pasa el tiempo, yo estoy convencido de que esta distinción, en la que hemos insistido mucho en teología de liberación, es finalmente muy clásica. Esta es una primera cuestión, entonces, un punto importante. Hay una segunda intuición, que también está presente desde el comienzo en la teología de liberación, y es la cuestión de la pobreza, y por lo tanto, también, de la perspectiva del pobre, para hacer teología. La pobreza, que es una realidad que las conferencias episcopales de Medellín y Puebla llaman inhumana, antievangélica, La pobreza me parece que significa, en última instancia, muerte. A veces hablamos de la pobreza como un problema económico-social, y claro está, lo es. Pero me parece a mí que la pobreza, tal como la vivimos allá, y desgraciadamente también en otras partes del mundo, hablo de América Latina porque es mi continente, pero sin querer pensar que solamente allí se dan estas cosas. La pobreza significa muerte temprana, muerte injusta para muchos latinoamericanos, en particular niños. Como también es muerte, me parece, cuando se desprecia una lengua, me refiero a las lenguas indígenas, o una cultura, como dicen los antropólogos, la cultura es vida. Yo creo que destruir una cultura es dar muerte. La pobreza es muerte, en este sentido entonces, y es un problema y una situación humana global, en la cual el aspecto económico y social es un aspecto importante, pero no el único. Ahora bien, creo también en este punto de la pobreza, es que la razón primera de la opción por el pobre, no viene de que vivamos en un mundo en el que existe la pobreza. Para mí como cristiano, la razón primera de lo que Medellín y Puebla llaman la opción preferencial por el pobre, viene de Dios, del Dios en quien yo creo. A veces cuando estoy fuera de América Latina y hablo sobre el tema de la pobreza, la gente en Europa, en Estados Unidos, me dice, bueno, claro, yo comprendo que usted hable de la pobreza, ¿no?, porque usted viene de América Latina. Mi respuesta siempre es decirle, por favor, no me comprenda tan rápido, porque mi primera razón para hablar de la pobreza no es porque yo vivo ahí, sino porque creo en el Dios de Jesucristo, que es nuestro Dios. Bueno, la opción por el pobreza, la opción por el pobreza, creo que es una opción, para decirlo con una palabra más difícil, es una opción teocéntrica, es cierta, centrada en Dios. El pobre es amado preferentemente por Dios, no porque sea bueno, sino porque es pobre, porque vive en una condición contraria a su voluntad. Y esa también debe ser nuestra actitud, es una preferencia por el pobre, no necesariamente porque sea mejor, más bueno, moral o religiosamente que otros, puede serlo también, pero no es la primera razón, sino porque es pobre. Este tema de la pobreza, con muchas otras cosas más que no extenderé, creo que es también una cuestión central. Yo decía dos intuiciones y una preocupación. La preocupación es la siguiente. Nuestro intento de hacer teología, y esto va también por la perspectiva de la intención que está en la pregunta, es para proclamar el evangelio. Creemos que la teología es una reflexión que está orientada al anuncio del evangelio, y así tiene realmente sentido. La teología no se hace, por cierto, para escribir libros, ¿no? Se hace pensando en la tarea de la iglesia. Yo creo que la teología es una tarea eclesial, que se hace al interior de la iglesia, y para ayudarla en su misión, que es anunciar el evangelio. Yo podría terminar diciendo lo siguiente. A mí me parece que anunciar el reino de Dios es anunciar el reino de vida, de vida plena, total, personal, social, espiritual, material. Eso es anunciar el reino de Dios. Entonces, para nosotros, me parece, la gran cuestión es cómo anunciar el reino de vida en una realidad humana marcada por la muerte. Esa es nuestra cuestión. Parece simple, pero esa es nuestra cuestión. Nosotros lo expresamos a veces de muchas maneras. Yo creo que otra manera de decirlo, es muy frecuente a mí eso, es decir que la teología trata, la teología de liberación trata de responder a la pregunta, ¿cómo hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente? Pero es lo mismo. ¿Cómo hablar del Dios de Jesucristo, del Dios de la vida, desde los sufrimientos diarios del pobre? Nuestra teología intenta responder a estas preguntas que, naturalmente, son muchos más grandes que nuestra capacidad de respuesta. Una segunda cuestión sería la referente al significado para Latinoamérica y para Europa de esta teología. ¿Qué significado vería usted en ella? A mí me parece que hay una cosa importante y sobre la que tal vez a veces no somos lo bastante atentos, y es lo siguiente. Por la primera vez en muchos siglos se está elaborando teología, en estos últimos 15 años, fuera de los grandes centros de reflexión teológica, que han sido Europa, por cierto, y América del Norte, por la primera vez. En muchos siglos. Yo creo que esto viene simplemente del impulso, en gran parte, dado por el Vaticano II. Carl Ranner decía que el gran significado del concilio había sido el comienzo de una conciencia universal de la Iglesia. Yo creo que estas teologías que vienen de América Latina, la nuestra, de Asia, de África, de las minorías, negra, hispana, en los Estados Unidos, y bien, son expresiones de esta universalidad. Entonces, estamos ante un hecho nuevo en la Iglesia. Yo debo confesar que no soy muy partidario de la expresión teología latinoamericana. Porque, claro, si con eso se quiere decir una teología que viene de América Latina, estoy de acuerdo. Pero si se quiere añadir teología válida solo para América Latina, no estoy de acuerdo. Porque yo pienso que toda teología está, como toda reflexión, está marcada de alguna manera, no determinada, pero marcada de alguna manera por la realidad social e histórica de la que viene. Pero creo que una teología es siempre un desafío para todo cristiano. Yo creo que la teología latinoamericana es un desafío para cristianos de otras partes del mundo. No en el sentido en que haya que aplicar esta teología en otra parte. Yo no veo qué sentido pueda tener aplicar la teología de liberación en Europa. Pero sí creo que nuestra teología es un desafío a los cristianos, a las iglesias europeas. En tanto que plantea cómo, de otro lado, la teología que se hace en Europa, para mí, que soy latinoamericano, es también un desafío. No es una teología para ser aplicada tampoco allá, mecánicamente, tal cual, pero me parece a mí que me interroga, me interpela. Entonces yo lo que creo es que estamos hoy día en la iglesia ante un hecho nuevo, interesante, pero que al parecer desconcierta a muchas personas. Y es que hay otros centros de elaboración teológica, que no pueden venir sino de una cierta madurez cristiana. Si hay teología en otras partes del mundo que no son Europa y Norteamérica, es porque hay comunidades cristianas que de alguna manera han madurado sobre su situación, su fe, su realidad humana y cristiana, y entonces articulan una reflexión. Y en eso estamos, creo yo. Entonces yo vería un poco esto, y ojalá pudiera entenderse así, como voces distintas que vienen de realidades diferentes. La nuestra está ciertamente marcada por este sufrimiento del inocente de que hablase un momento por la pobreza en nuestro pueblo, es normal. Otras voces tendrán otros tonos, pero es eso. Y este diálogo yo pienso que, más allá de ser un diálogo teológico, es en el fondo un diálogo entre iglesias locales, entre comunidades cristianas. Yo vería aquí el significado de esta teología y de otras semejantes viniendo de otros lugares del mundo. ¿Podría decir algo sobre las críticas que sufre esta teología? Sí, yo creo que desde el comienzo, en verdad, hemos tenido observaciones críticas, y aquí yo quisiera distinguirnos, ¿verdad? Yo creo que toda reflexión y todo pensamiento de la teología lo es, está sometida a la crítica teológica, y a la crítica también, y es una cosa distinta, de quienes tienen en la iglesia una función de magisterio y de enseñanza. Y esto me parece normal. Yo mismo tengo también mis pequeñas diferencias teológicas con otros teólogos de la liberación. Creo que tenemos mucho en común, la mayor parte en común, pero también hay pequeñas diferencias, como es normal. Ahora bien, yo creo que estas críticas son saludables. Entonces, finalmente, la única manera de aprender y de avanzar es escribir, producir algo, y recibir observaciones, retomar un poco los fundamentos y volver a comenzar. A veces me dicen a mí, personalmente, si yo estoy de acuerdo con mi primer libro, Teología de la Liberación, Mi respuesta es decirles, vea, honestamente, con las ideas centrales, sí. Pero si yo lo escribiese hoy día, lo haría en forma distinta, claro, pero no tanto por desacuerdo, sino porque el libro está allí, igual a él mismo, igual a cuando lo escribí en el año 71, muerto de alguna manera, yo estoy vivo. Entonces, en estos 14 años, yo he tenido otras experiencias, otras lecturas, he recibido observaciones. Ahora, a mí me parece que por momentos hay algunas críticas teológicas que ya tienen otro carácter. Por ejemplo, cuando dicen, esto no es teología, es sociología. Yo confieso que me es más difícil entender. Porque a mí me parece que para no estar de acuerdo con otra teología, yo no tengo necesidad de negar que sea teología. Puedo decir, es teología y me parece mala. Pero no tengo necesidad de negar su carácter de reflexión sobre la fe. Ese tipo de críticas ya me son más difíciles de entender. Pienso también, el punto es muy complejo, ¿no? De que es posible que algunas expresiones nuestras motiven sorpresa o sean base objetiva de ciertas críticas. ¿Por qué no? El lenguaje es un medio de comunicación y no siempre lo empleamos en forma perfecta. O sea, no tengo ningún problema en aceptar que ciertas expresiones puedan ser interpretadas en forma distinta por quien las lee en otros ambientes culturales. Y habrá que tener en cuenta eso. Ahí me parece que aunque ciertas críticas a veces han tomado dimensiones muy... aspectos muy duros, etcétera, a mí me gustaría más bien dejar una nota más optimista, si se quiere, o de comunión, ¿no? Yo pienso que finalmente, por muy duro que hayan sido, podido ser algunos momentos, a la larga vamos a aprender mucho de esto. Y lo estamos haciendo ya. Yo no creo que una teología es buena cuando todo el mundo dice que es buena, sino también cuando ciertas personas saben con hondura y con profundidad, ¿no?, marcar aspectos críticos. Es lo que hemos recibido estos últimos tiempos y ya desde hace años, para mí, es importante. Sí, sí, sí. Por difícil que haya podido ser. ¿Podría usted decir algo sobre la diferencia que hay entre Poff y su teología, o coinciden en mucho? Bueno, yo creo que hay coincidencias básicas por la perspectiva, etcétera, y normalmente también diferencias, se toca temas que yo nunca he tocado, y a veces lo hace de una forma que yo pienso que yo no lo haría, y imagino que piense igual. Pero, en fin, están a nivel de diferencias teológicas. Lo que yo sí quisiera marcar es que Leonardo Boff me parece a mí un excelente teólogo y un mejor cristiano. Alguien que ha trabajado siempre muy cerca de su iglesia, la iglesia brasileña y la iglesia latinoamericana, y que ha contribuido, me parece a mí, a una profundización de la fe. Y es por eso que las dificultades que hoy tiene, la respuesta es la respuesta de una fidelidad profunda a la iglesia. Vea, a este punto yo quisiera, no sé si era un tema a tocar, pero estoy dispuesto a tocarlo. A mí me parece muy importante. Dos cosas me gustaría decir. A veces, algunas personas amigas fraternalmente nos hablan de las dificultades y de tal vez los sufrimientos que algunos, que trabajamos en Teología de Liberación, hemos podido tener este último tiempo, por muchas resistencias, críticas y dificultades. Bien, hay mucho de eso, nos ha sido y nos es todavía muy costoso. Pero yo quisiera decir algo que espero poder comunicar bien. Al lado de los sufrimientos diarios de mi pueblo, de los pobres de mi país, concretamente de mi barrio, de mi parroquia, me da vergüenza hablar de mis sufrimientos. Sinceramente me da vergüenza. Porque en medio de estas dificultades, pues uno tiene muchas expresiones de solidaridad, muchas compensaciones humanas, diría, etc. En cambio, ese sufrimiento diario de seres tan débiles como los niños, por ejemplo, como personas sin trabajo e indefensas un poco frente a la vida, no hay comparación. Entonces, espero que me entiendan. Yo no digo que lo nuestro no tenga ninguna importancia. Yo lo vivo y lo vivo con dificultad y con dureza por momentos. Pero no, por favor. Al lado de esto, no tiene sentido. Y otra cosa quisiera decir es la siguiente. Nuestra intención, yo creo que puedo emplear el plural, hablando en nombre de varios amigos míos teólogos en América Latina, es la de hacer un trabajo al interior de la iglesia. Y por eso es que nuestra expresión en todo este itinerario de fidelidad a la iglesia es muy grande. Leonardo lo acaba de expresar, tal vez llamando la atención en otros ambientes teológicos. Yo podría decir que, por gracia del Señor, es también lo que hubiese sido o sería mi actitud si una cosa así hubiera. Yo quisiera que eso quedara claro. No se trata de no creer en lo que uno ha dicho, sino aceptar también de que uno no es dueño de la verdad. Y luego, en tanto que teólogo católico, yo reconozco el papel, el carisma que quien tiene autoridad de enseñanza en la iglesia posee. Y entonces me parece que es al interior de esa iglesia que intentamos hacer teología. Para mí este es un punto muy importante en el trabajo teológico de varios de nosotros, ¿no? Digamos, de los autores más conocidos en este campo. ¿Podría decirnos algo sobre la crítica a la teología de la liberación desde el punto de vista del marxismo, que se le achaca de ser una teología marxista? Bueno, Bea, el asunto es el siguiente. Sí, por lo que yo estoy además recordando en esta conversación. La situación del pobre es importante para nosotros. Es normal que intentemos conocerla lo mejor posible. Para conocer la realidad social de la pobreza, hay que utilizar los medios que el pensamiento contemporáneo nos proporciona para ese efecto. Son concretamente las ciencias sociales. Las ciencias sociales son ciencias en sus comienzos, con resultados provisionales, pero allí están. Ahora bien, en las ciencias sociales hay nociones que vienen del marxismo. Como hay nociones que vienen de Max Weber, por dar otro gran nombre de las ciencias sociales. Y entonces, a la hora de intentar, con ciencias sociales, conocer la realidad social, en este análisis se presentan nociones que vienen del marxismo. Pero no se trata, de ninguna manera, de un uso del análisis marxista, y mucho menos con ese carácter que una famosa carta del Pararrupe llamaba, con su exclusividad, de ninguna manera. Jamás hemos pretendido, como hace unos años se escribió en el Time Magazine, una especie de síntesis entre la fe cristiana y el análisis marxista. Eso nunca se encontrará en ese tipo de frases en nuestros escritos. Si me permite una comparación, es como hoy día, si yo quiero hacer psicología, si quiero profundizar en el psiquismo humano, yo uso las ciencias psicológicas. Y en las ciencias psicológicas hay nociones que vienen de Freud. Cuando yo digo inconsciente, o mecanismo de defensa, o complejos, son nociones que vienen de Freud. Pero no todo estudio psicológico es freudiano. Ni todo uso, la ciencia social es innecesariamente marxista. Yo creo que aquí hay una confusión que viene tal vez por poco conocimiento del estado actual de las ciencias sociales. Y una última pregunta. ¿Qué futuro ve usted para la Iglesia en Europa, en Latinoamérica y en Europa? Bueno, yo me animaría más a hablar de América Latina, ¿no? ¿Por qué? Claro, Europa no me es desconocido, por cierto. Yo estudié aquí, he venido algunas veces, pero vivo muy compenetrado, más bien, de la realidad de América Latina. Claro está que al responder esa pregunta, no pretendo prever el futuro, pero sí diría lo siguiente. Contrariamente a lo que algunos a veces dicen, incluso amigos míos de América Latina, yo creo que América Latina y la Iglesia allá está viviendo un momento muy interesante, muy rico, muy difícil, muy doloroso, pero muy rico. Lo nuevo en América Latina, desgraciadamente, no es la situación de pobreza y de opresión. Lo nuevo, desgraciadamente, no son la represión y las dificultades que encuentran los pobres por hacer valer sus derechos. Lo nuevo en América Latina es que el pueblo pobre es cada día más consciente de su derecho a la vida y cada vez, yo diría, más marcado también por el Evangelio en esa búsqueda. Estoy hablando de un proceso. No digo que es algo terminado, que todo el pueblo pobre de América Latina es consciente de esto y que todas las conciencias están plenamente marcadas por el Evangelio. No, estoy diciendo que es un proceso, pero eso es nuevo. Yo me animaría a decir realmente de que hoy día en América Latina, yo lo he repetido esto muchas veces, estamos viviendo una especie de kairos, ¿no? Un momento oportuno, un momento favorable para el anuncio del Evangelio, para la vida de la Iglesia. Claro está que como toda ocasión u oportunidad, esto depende de nosotros. Es por eso que yo no puedo prever el futuro. ¿Qué vamos a hacer? Frente a esta posibilidad, ¿qué vamos a hacer? Entonces, naturalmente, o la atendemos, lo que es una manera de escuchar la Palabra de Dios hoy para nosotros, y respondemos a eso a través de esta opción preferencial por el pobre, de este anuncio del Evangelio a toda persona humana, la universalidad del amor cristiano es una exigencia básica del Evangelio, o nos llenamos de temores, no nos atrevemos a entrar en este proceso y en esta vida, y entonces perderemos un poco la ocasión. Si me permite una pequeña referencia bíblica, en el Apocalipsis se dice que el Señor tocará nuestra puerta y si le abrimos, entrará y cenará con nosotros. Si no le abrimos, pasará de largo. Yo creo que en América Latina está tocando a nuestra puerta. El asunto es saber si vamos a saberle abrir a él y a los pobres de América Latina la puerta y cenar todos juntos. O si vamos a hacernos los sordos y no oiremos el toque de puerta, y en ese caso, pues tendremos otra situación de iglesia en América Latina. Pero eso está en nuestra decisión. Y en eso está también, pienso yo, la gracia, el don gratuito del amor de Dios. Yo pienso que la gratuidad es la noción central, tal vez, del mensaje evangélico. En ese mundo de gratuidad estamos. Por eso es que hablo de una situación difícil, dolorosa, pero muy rica. Muchas gracias. A usted. Gracias. 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 Gracias.